Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tu no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo Que te amao, como nadie, como loco, amores, como el mío, pocos hay Tu hermoso leao, rochao, porque te has marchao Y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde te amé, hey, eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down Girl, I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down So down, that makes me feel so down Estoy orientao, en llanto desperté, acariciando la noticia de no tenerla usted Entiéndame, los otros también lloran, y más cuando se va la persona que más adora Estoy en baja, down, ya no tengo ni palabras, pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía, ni pensar en ti, no que mañana hay día Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender Este amor, yo te lo juro, quise defender Pero todo falló, en todos los intentos, no aguanto la agonía y este sufrimiento Down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down Girl, I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down Girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby Girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby You make me feel so down, oh yeah Hoy te he despertao, acariciando la noticia de que tu no volverás de sol en town Dando vueltas en mi cama, pensando si me amas yo, que te ama Como nadie, como loco, amores como el mío, como si, duermo soleado No chao, porque te has marchao, y hoy te desperté En la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé Eso me pone down, down You make me feel so down, oh yeah Racking, mix, and wine Master Breaks Mambo Kings Mambo Kings Pina Record Pina Record Pina Record Pina Record Pina Record Pina Record